Monseñor José Roberto Ospina León Gómez, obispo de la diócesis de Buga, fijó su posición frente al pentecostés diosesano y el mensaje de la Iglesia con este evento que tuvo como escenario el municipio de Tuluá. El obispo de la diócesis de Buga fue enfático al señalar que la fiesta del Espíritu Santo es otro de los momentos más relevantes que tiene la Iglesia Católica. Al tiempo, resaltó la masiva asistencia al Coliseo Benicio Echeverri en Tuluá, en el segundo pentecostés para los adultos. Yo creo que es muy importante que aprendamos a reconocer el regalo maravilloso que Jesús nos ha hecho en el Espíritu Santo. Quizás de las tres personas de la Antima Trinidad, el Espíritu Santo es el más desconocido, porque la figura del Padre Celestial siempre la hemos tenido como un papá. La figura de Jesús pues es clara, como maestro, como pastor, como crucificado y resucitado. Pero el Espíritu Santo se le representa como una palomita, entonces como que una relación con una paloma no es así como muy clara. Además que la palabra Espíritu en las lenguas, en hebreo o en griego, Espíritu, viento, aire es igual. Entonces, lo que Jesús quiso enseñarnos es que Dios ha querido meterse dentro de las personas como el aire se mete en nosotros y nos da vida. Así es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos sostiene, es el que nos ilumina, es el que nos fortalece, sobre todo el que cambia el corazón. Porque dice el profeta Ezequiel que llegará un día en que Dios arrancará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Hay gente con corazón de piedra, no le importan los otros, es egoísta, rencoroso, envidioso, ambicioso. Es decir, centrada su vida sobre sí mismo. Y lo que el Espíritu Santo viene a hacer es arrancar ese corazón de piedra para darle un corazón de carne. Es decir, una persona que piense en otros, que ayude a otros, que sea capaz de compartir, sea capaz de amar, sea capaz de perdonar, sea capaz de dialogar. Es decir, que se ponga en el pellejo del otro. Y por eso un Pentecostés como este, Diosesano, es una preparación para el día de Pentecostés, que es el próximo domingo, donde vamos a celebrar la fiesta del Espíritu Santo, que es la segunda fiesta en importancia de la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!